Hola Tauro, bienvenido a este video donde compartiré contigo 5 razones por las cuales encontrarás el verdadero amor en el año 2022. Antes, quiero invitarte a suscribirte a este canal y formar parte de esta gran comunidad. La primera razón es que tu firmeza es atractiva. Un elemento clave de tu personalidad es que eres firme. Una vez que decides ir con una dirección, irás hasta el final. Esto definitivamente te convierte en una persona muy trabajadora y te lleva a tener un gran puesto, a ser de verdad un líder. Eres una persona que se esfuerza día a día durante largos periodos de tiempo para poder comenzar a obtener las cosas maravillosas que deseas. Por supuesto, es lógico que hay muchas personas que quieren esto en sus vidas. Una persona que les inspire, que les ayude a trabajar, a mejorar sus propias vidas, que les ayude a transformar lo que hasta el momento están haciendo. Emocionalmente eres también muy firme, lo cual para muchas personas es atractivo, porque muchas personas desean a alguien firme pero muy amoroso. Hay que hablar además de que Tauro es un signo de mucha confianza. Y por supuesto que la confianza es una puerta de entrada a los vínculos emocionales profundos. La segunda razón es que tu naturaleza introvertida te hace misterioso y te hace muy atractivo. Las personas misteriosas siempre han sido atractivas. Que hay algo en ese misterio nuevo, en eso desconocido, que llega simplemente y entusiasma a la persona que te quiere conocer. A la gente le gusta el drama, les gusta la emoción del descubrimiento. A muchas personas les gusta la emoción de seguir una historia desde el principio hasta el final. Y cuando eres introvertido, estas personas entran en escena. Simplemente quieren descubrir lo que tú tienes. Te vuelves como un rompecabezas para ellos y simplemente comienzan a obsesionarte contigo en el buen sentido del amor. Y simplemente eres misterioso porque no te gusta hablar de sí misma ante muchas personas. No te gusta acaparar los focos, no te gusta presumir ni montar un espectáculo. Así que haces bien en utilizar esto a tu favor porque esta naturaleza, lejos de ser una habilidad, es en realidad una gran ventaja a la hora de atraer a los ojos y al corazón indicado para ti. La tercera razón es que tu apariencia atrae a muchas personas. Tú eres una persona que da mucha importancia a tu aspecto físico. En ocasiones incluso te tachan un poco de materialista. No me refiero solo a estar físicamente en forma o a utilizar los productos indicados para el cabello o la ropa adecuada. Me refiero a algo más allá de la apariencia física. Das importancia a tu aspecto social. Te gusta ser respetado. Te gusta que cuando entres en una habitación tu estatus social se note inmediatamente. Todo el mundo al verte sabe cuál es tu posición. Eres meticuloso en cuanto a las personas que eliges porque eliges amigos y socios en función de lo bien que te hacen quedar a ti. Eso no significa que no te juntes con perdedores o con personas de bajo rendimiento. Pero eres muy meticuloso en cuanto a las personas que eliges en tu entorno social. La cuarta razón es que tienes una naturaleza orientada a los objetivos y esto hace que la gente se sienta cómoda contigo. Hay muchas formas en las que las personas se miden en términos de asociaciones románticas. Algunas son puramente físicas, es decir, que te juzgan basándose únicamente en tu aspecto. Otras son completamente emocionales y te juzgan basándose en las palabras que escuchan y en cómo se sienten cuando están cerca de ti. Otras personas te miran en función de los valores que tienes. Tú, por ser un signo de tierra, te dedicas a cuidar de tus negocios. Te dedicas a comprar la casa adecuada, conducir el coche adecuado, a cuidar de tu futuro, asegurarte de ganar el suficiente dinero para tu bienestar. En otras palabras, tú te basas en tu seguridad en las cosas materiales. Eso no significa que seas materialista. Significa que eres una persona práctica y con los pies en la tierra. Hay muchas personas que comparten ese mismo conjunto de valores que tú. Entonces, estas personas aprecian realmente tu naturaleza, que se orienta a la consecución de los objetivos. La quinta razón es que estás dispuesto a trabajar duro y es realmente algo inspirador. El amor se produce cuando las personas se sienten inspiradas o se produce en algún tipo de situación en la que normalmente rodean a un corazón que se está derrumbando. En muchos casos se necesita llegar allí en el momento adecuado. Se necesitan las circunstancias correctas para que simplemente se derrumben los muros que están sosteniendo y que están evitando que el amor entre. Hay una pequeña ventana de oportunidad y tienes que aprovechar esa oportunidad para poder enamorarte de la persona correcta. Tú tienes una capacidad increíble para trabajar duro. Te haces notar, especialmente en el ámbito laboral. Es realmente muy difícil pasar por alto a alguien que está dispuesto a trabajar duro y que realmente lo hace. Esto te hace muy atractivo para personas que buscan inspirarse en ti. El hecho de que estás en el punto de mira te coloca en una gran posición porque en el juego del amor normalmente todo se reduce a la incapacidad. Así que tú eres una gran persona y estás en una excelente posición. Tienes mucho por ofrecer, pero todo eso se esfuma si la gente no puede verte. Si eres capaz de hacerte notar de un modo u otro, se te abrirán más oportunidades románticas. Esto es precisamente lo que va a ocurrir contigo si te dispones a trabajar duro y a dejar que las demás personas te vean, si permites conocerles. El verdadero amor de tu vida no va a ir a tocar tu puerta y a decirte nos casamos. La vas a conocer o lo vas a conocer en un lugar especial. Hazte notar que tienes una capacidad y un potencial gigante. Y bien Tauro, me ha encantado compartir contigo toda esta información. Espero que haya movido internamente algo en ti. Que realmente estés emocionado y emocionada porque encontrarás tu verdadero amor en el 2022. Quiero desearte mucha paz, mucha sabiduría, mucha prosperidad, pero sobre todo mucho, pero mucho amor.